... Bueno, hoy es viernes y muchos esperamos este momento especial que nos trae Fabio, ¿no? Exactamente, los chicos salieron temprano de clase, ya están en casa, están expectantes de la columna de Fabio. ¿Cómo estás Fabio? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, hoy vamos a relatar una leyenda que es muy común en toda América Latina, pero que en Argentina se cuenta con más fuerza en la provincia de Jujuy y nos habla de un maniquí muy extraño, muy real y que ha sido el motivo de varias leyendas. ¿Un maniquí? Ajá. Bien, que al parecer tiene vida o me estoy anticipando al informe. Estamos hablando de los que aparecen en las vidrieras de los comercios. Pero es tan real, es de una novia que realmente siembra dudas si es o no un maniquí. No, 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 vemos el informe, después sacamos las conclusiones, a ver. Y nuevamente con nosotros Marta Teseira y aquí está para traernos las leyendas y los relatos del norte argentino. Bueno Fabio, buenos días. Lo que te vengo a contar esta vez es como una historia curiosa. En alguna provincia, sino muy vecina a nosotros, la localidad, en la provincia de Jujuy, hay un local de novias muy famoso. Sí, es el local más popular de toda la provincia y todas las novias prontas a casarse van a ese lugar en busca de su vestido. No solo por lo bueno de la marca y de la calidad, sino porque en la vidriera principal hay un maniquí de una novia. Se dice que es la novia más bonita de la ciudad. No es un maniquí cualquiera porque este maniquí en las noches cobra vida. Los remiseros o los policías que por ahí están haciendo su guardia pueden verla moverse. O si hay alguna cámara curiosa va ahí filmando, les voy a hacer una sonrisa. Y las leyendas que se cuentan son muchas. Se dice que esta novia, este maniquí, en realidad no es más que el cuerpo embalsamado de una chica que en algún momento fue a casarse. Y murió el día de su boda porque fue picada por una lacra. La madre cuenta una leyenda que al ser la única hija y que se le muera, no pudo soportar, no pudo con el dolor, no pudo con la pérdida. Y mandó a embalsamarla para tenerla en su casa. La veía todos los días y cuando esta mujer murió, el maniquí, la chica embalsamada pasa al local, a la vidriera. Alguien la encontró y pensó que no era un cadáver sino realmente un maniquí. Claro. Un muñeco para exhibir vestidos. Sí, de todas formas, más de uno tiene en cuenta que podría ser realmente una persona que en vida estuvo a un paso de casarse y ahora está como mostrando los vestidos de novia del local. De hecho tiene como famas de santas, la gente, las novias, digamos, los matrimonios que están por casarse o los que ya llevan un tiempo van como a pedirle que bendiga el matrimonio o las jovencitas, las novias, a pedirle prosperidad o matrimonio duradero. Y se dice que si la novia elige comprar el vestido que ese día lleva puesto el maniquí, es un buen augurio. Entonces así que es un maniquí que posiblemente sea el alma de una chica que en algún momento, bueno, sufrió una desgracia. Curiosidades del norte argentino. El famoso maniquí de novia de Jujuy. Gracias Marta por esta lección. De nada, gracias a usted. Gracias Marta por esta lección.